Ping, pong, con Frank Perry. Bueno Frank, voy a hacer unas preguntas rapidito y me responde rapidito, ¿sí? Son simples, mira la primera, ¿gas o leña? Gas, toda la vida gas. ¿Qué es transición a la colombiana? Transición a la colombiana es mejorar las formas de producir para cuidar el ambiente y usar la plata y los recursos para disminuir la pobreza y modernizar la economía. ¿Para qué sirve el petróleo? Petróleo sirve para producir muchas cosas. La suela de tus zapatos, este micrófono, los anteojos que usamos, la gasolina de los carros, de los buses. El petróleo sirve para mover las vidas, para mover las economías. Es energía para poder funcionar. Si no nos conoces, somos la ACP, Asociación Colombiana del Petróleo y Gas. Este es un espacio para que conversemos sobre la transición energética a la colombiana. Te invitamos a que nos acompañes en este fascinante viaje. TALK ACP, Transición a la Colombiana. Hola, ¿cómo les va? Yo soy Frank Perl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas. Y estamos aquí, nada más ni nada menos, con el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, que acaba de hacer una intervención en la cumbre. Ministro, para las personas que están oyendo este podcast, ¿qué es la transición energética? La transición energética es una medida necesaria para luchar contra el cambio climático. Implica la sustitución de los energéticos que históricamente hemos tenido, especialmente combustibles fósiles que han movido al mundo por otro tipo de combustibles y otro tipo de energéticos, en este caso especialmente energías renovables y aumentar la participación de las energías renovables en las matrices de los países. ¿Cómo vamos a hacer la transición y para qué la vamos a hacer? Algunos consideran que es únicamente un debate de emisiones de gases de efecto invernadero, pero realmente en un país como Colombia la transición energética también es una oportunidad, por ejemplo, de industrializarnos de una manera determinada, en una matriz descarbonizada, con tecnología especialmente eléctrica, en fin. Pero también implica superar pobreza energética. En un país como el nuestro, que tiene tantas desigualdades, estamos arriba en el ranking mundial de desigualdad, implica hacer una transición en un país con tremendas desigualdades. Implica entonces superar la pobreza energética. Así que eso implica, son como las claves también de hacer una transición a la colombiana, en un país con pobreza energética, con una matriz determinada y con los recursos también determinados, y eso implica hacerlo, planearlo a nuestra manera. A nuestra manera y a la colombiana, quiere decir, digamos, como en función de la gente, ¿cierto? El bienestar de las personas, ¿cómo acompasar las políticas para disminuir la pobreza, formalizar la economía, con políticas y programas, digamos, de Estado de largo plazo, para lograr tener una economía más limpia? ¿Cómo hace uno para encontrar ese equilibrio difícil e imperfecto? Yo creo que es un enorme debate, pero nosotros hemos hablado en diferentes oportunidades del tema de la confianza. Creo que la base fundamental de esto es poder garantizar que los gobiernos hagan lo que tienen que hacer, y es usar los recursos del Estado, usar los impuestos, usar toda su capacidad estatal para luchar contra esas desigualdades, garantizar que las empresas hagan lo que tienen que hacer, desarrollar productivamente el país, desarrollar también ambientalmente, armónicamente con el territorio donde desarrollan sus impactos de una manera efectiva y razonable, y por supuesto que las comunidades, los territorios, la gente también reciba lo que necesita, pero también tenga las obligaciones que se requieren todo este proceso de transición, porque en últimas también es una transición económica, es una transición política y es una transición cultural. Que la gente reciba lo que necesita en las regiones que producen hidrocarburos y en otras tiene mucho que ver con el funcionamiento del sistema de regalías. Yo personalmente pienso que en Colombia no hemos manejado bien eso y que ahí está parte del problema que tenemos que resolver. ¿Qué podemos hacer para mejorar ese sistema, para que la plata le llegue a la gente, a las regiones, y qué papel tiene el sector privado para contribuir con el gobierno y con el Estado en eso? Yo creo que hay una parte fundamental y es tener diseñados unos programas que efectivamente estén orientados a resolver esas problemáticas. En este gobierno nosotros hemos logrado junto con la empresa privada el cupo más alto de obras por impuestos en la historia que se ha tenido. Yo creo que eso es algo ejemplar, hemos logrado ponernos de acuerdo en unos programas que desde el punto de vista de las transformaciones que hemos propuesto junto con la empresa privada se pueden desarrollar en los territorios específicos. Y segundo, ahorita empezamos también la discusión de la ley de regalías. Creo que orientar esos recursos a programas de impacto que ayuden a transformar los territorios y que ayuden a resolver los grandes problemas que se tienen en muchas regiones del país. Empezando después del Acuerdo de Paz, los territorios PDET, donde todas estas inversiones son necesarias. Si nos pusiéramos de acuerdo podríamos llevar todos estos recursos y hacer una transformación real del país para garantizar que el resto de cosas que queremos hacer, desarrollar el país, ser más productivos, luchar contra las brechas sociales, pues también se pudiera garantizar. Tengo una frustración personal grande por la forma como hemos dejado de implementar el Acuerdo de Paz y por la forma como el Estado ha incumplido ese acuerdo. ¿Qué lecciones aprendidas podemos tomar de ahí? Porque esto tiene que ver con los territorios. Para que si hacemos un acuerdo y llevamos adelante un acuerdo de transición energética a la colombiana, realmente la vida de las regiones cambie, la vida de la gente cambie. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué llamado hay desde el gobierno? Yo creo que hay que tener un plan muy claro para esos territorios. No se trata incluso de llevar muchas veces oferta institucional dispersa, sino se trata de llevar las transformaciones, identificar cuáles son los temas de impacto que pueden transformar una región, un territorio. Vamos a hablar de un caso específico, algún territorio, sin decirlo particularmente, pero algún territorio que sigue dependiendo del narcotráfico. Si no cambiamos esa economía, que es lo que nos ha propuesto el presidente, si no cambiamos la economía ilegal que está allí, difícilmente con la atención de diferentes programas vamos a garantizar que ese territorio pueda transformarse, que pueda cambiar. Y hay que hacer esfuerzos de todo tipo, desde el sector privado, el sector público, la banca, en fin. Si es un propósito de país, podemos conjuntamente cambiar este país. Para una persona del común que esté oyendo este podcast, un libro o un documental o una película que pueda explicar lo que es la transición energética. Digamos, podría ser un documental que hable de la transición, pero no, yo creo que algo de lo que nos está pasando con el cambio climático, estamos en el año más caluroso posiblemente desde que hay registros. Yo recomendaría esta película de No mires para arriba, de lo que nos está pasando, de cómo no tenemos que hacerle el quite a los problemas que realmente tenemos enfrente. Yo creo que esa película ofrece muchas reflexiones sobre lo que tenemos que hacer. Ministro, ¿cuál es el combustible del futuro? ¿Con qué combustible del futuro soña usted para Colombia? Yo creo que no hay un solo combustible. Creo que en un país como Colombia tenemos la posibilidad de usar todos nuestros recursos. Tenemos sol, tenemos agua, tenemos viento, tenemos minerales. Así que yo creo que el gran reto es no depender de un solo energético, sino aprender a desarrollar y utilizar todos los energéticos, tener diversidad en un país tan diverso como el nuestro. Ministro, finalmente, un mensaje para el empresariado colombiano. En este momento en que estamos ante el debate y el reto de implementar una transición y un mensaje para los ciudadanos y ciudadanas colombianas que lo están escuchando. Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía. Bueno, para la gente lo primero es que nos hemos propuesto hacer una transición justa, que ponga en el centro a las personas, a la vida, que ponga en el centro también a los territorios para resolver todos estos problemas. Así que ese seguirá siendo nuestro compromiso. Y para la industria, los gremios, la empresa privada, decirles que tenemos la posibilidad de encontrar consensos en estos asuntos para sacar adelante el país, que si lo hacemos juntos es mucho mejor y que tenemos grandes posibilidades, grandes retos y seguramente siempre con el debate, con el diálogo, encontraremos la mejor forma de sacar adelante los planes que tenemos. Pues muchísimas gracias por estar en este podcast, ministro, y todos los éxitos para todos nosotros en esta transición. Muchas gracias, un placer. Gracias por acompañarnos en este episodio. Síguenos en YouTube y Spotify. Compártelo si te pareció interesante. Tal ACP, transición a la colombiana. El podcast de la ACP.